Muy buenas tardes, mi nombre es José Azubuyú, presidente del COCODE de aquí del Cacerío Los Azquíes. Aquí mi compañero Arnulfo Iquic, él es el vocal primero también de acá de la comunidad y presidente del sector La Joya, del sector número 5 de acá del Cacerío Los Azquíes. La verdad satisfecho a nombre del sector, de los vecinos, satisfecho ahí con el apoyo que nos vino de parte de la municipalidad y tanto como mano de obra, pues Arena y Tiberín se compraron otras cosas, pero con el apoyo que vino desde las autoridades, pues también los vecinos gracias a eso empezaron a responder. Sí, porque al final es un apoyo de 600 sacos de cementos la cual llegó a este sector, pero sí el resto de material y la mano de obra fue costeado por parte del sector. Entonces, de igual forma, fue como una especie de impulso para nosotros el poder venir ese cemento, entonces como que es una cantidad de dinero que ya como comunidad se nos hace difícil poder encontrarlo, a la cual se hizo el trabajo que pueden ver aquí al fondo en este momento, que se está trabajando en faenas, es decir, los mismos vecinos son quienes los están trabajando, lo estamos trabajando acá con supervisión también de parte del COCODE y pues nosotros muy contentos también, verdad, porque ya que este trabajo no se hubiese realizado sin ese apoyo que sí vino hacia nuestra comunidad.